El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, el día de hoy realizó entrega de alimentos de Vibreza a los residenciales, a los estudiantes indígenas originarias en el centro de San José de Langostura, también en el centro de Vía Arecuate y el centro de Río y Chilo. Por parte de la gobernación, la verdad que el gobernador Humberto Sánchez viene trabajando en favor de la población. Vamos a ver cómo se realizó esta entrega el día de hoy. A esas organizaciones que estaban más antes en los gobiernos de turno, estaban muy abandonados. Ahora que hemos recuperado la democracia, estemos presentes para poder coadyuvar con las ideas, propuestas, sugerencias, pensando en conjunto y para poder seguir adelante, hombres y mujeres también de diferentes instancias, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias, hermano gobernador. Sigamos adelante y también agradecemos a nuestros hermanos indígenas quienes están presentes en este momento y muchas gracias y hasta otro momento. Muchas gracias, hermanas y hermanas. De esa manera ha podido conversar a la alcaldesa del municipio de Villa Tunari, Segundina Oriana. Alcaldesa del gobierno autónomo municipal de Villa Tunari. Continuando con el programa, es el momento de darle la palabra en circunstancias al hermano Humberto Sánchez Sánchez, gobernador del departamento de Cochabamba. Un fuerte aplauso por favor. En este momento hace la palabra el gobernador Humberto Sánchez, que va a ser la integridad institucional de Estas Aéreas. A todos y a todos los hermanos, hermanas cachabambinas, cachabambinos, un saludo fraterno a los hermanos originarios de las Tierras Bajas que nos acompañan hoy en esta ocasión de la entrega de alimentos secos a todos los pueblos originarios. Un saludo fraterno a la hermana alcaldesa, hermana secundina, a nuestro diputado especial, Rildo, a la hermana asambleísta, que también nos acompaña, la hermana Ruth, a la hermana Isabel Domínguez, nuestra ejecutiva departamental de mujeres indígenas originarias campesinas. A nuestros hermanos caciques, Félix Fabricano, Lucía Estategua, Eber Antezana, a don Félix Caero en representación del gobierno municipal de Chimoré, que representan a Jorgeño Trinitario, Iuki y del Consejo de Ciri. A todos de verdad, a los hermanos concejales que nos acompañan, y a los medios de comunicación también que nos ayudan a poder informar a la población en esta ocasión, a Radio Caosache Uncopla y otros medios que siempre hacen seguimiento las actividades institucionales. Hermanos originarios de los diferentes etnias, los consejos de Trinitario, Iuki, los CIRES, no tienen por qué agradecernos a nosotros porque esto es dentro del marco de la responsabilidad institucional. Más bien nosotros somos los agradecidos con ustedes por hacer respetar la soberanía territorial del departamento de Cochabamba. Nos sentimos orgullosos por su originalidad, por haber mantenido a esos pueblos originarios, seguramente desde muchos años, que algunos han nacido ahí, y ustedes son los que realmente conocen la realidad más que nosotros. Pero yo quiero destacar las políticas que se han implementado en estos últimos tiempos, después de las luchas que han emprendido nuestros abuelos, nuestros exautoridades, pidiendo el respeto y la soberanía de nuestro país. Posiblemente hace 20 años o menos, los pueblos originarios, ya sean indígenas, campesinos, de diferentes idiomas, nacionalidades, no existíamos en la Constitución Política del Estado Republicano. Ahí solamente existían los grandes jerarcas o empresarios, grandes empresarios. A nosotros nos veían como objetos que no teníamos ningún derecho, ni siquiera a la vida. Por eso los gobiernos de la derecha nunca tomaron en cuenta, ni siquiera implementaron políticas. Por la misma coyuntura de hábitat en estas zonas, especialmente que estos víveres secos van destinados a las residencias estudiantiles. No, a los tres residencias, el hermano Rildo nos dice que son cuatro residencias. Es importante fortalecer a estas comunidades originarias, sobre todo a la niñez estudiosa en el marco de la responsabilidad institucional, el gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal. El gobierno municipal hace los esfuerzos necesarios para asistir, seguramente con el seguimiento técnico, no solamente para orientar el tema de la alimentación, también de implementar algunas políticas comunitarias que ustedes lo practican de acuerdo a su idioma, cultura, sus actividades que realiza. Si bien falta mucho que trabajar en estas zonas, yo he visitado a dos consejos, realmente hay que ver con mucho detalle las necesidades que tienen en estas comunidades. Son lugares un poco más alejados, pero eso no quiere decir que debemos estar ausentes, más al contrario, debemos estar más presentes en estas comunidades, porque la Constitución nos dice todos tenemos los mismos derechos para poder acceder a las políticas, planes y programas del Estado plurinacional en sus tres niveles de gobierno nacional, departamental y municipal. Nuestras autoridades nacionales hacen también las gestiones necesarias, pero va a ser siempre importante para poder alcanzar al sueño de los hermanos originarios a través de la unidad. No podemos perdernos del rumbo de la unidad. Es importante coordinar desde los pueblos originarios, organizados, sindicales, comunales, con sus gobiernos municipales y también con el gobierno departamental y el gobierno nacional. Estamos viviendo momentos bastante difíciles, no solamente en Bolivia, a nivel mundial, con esta crisis sanitaria que nos azota. Pero eso no quiere decir que debemos perdernos de la vista del desarrollo. Sobre todo, esto va en fortalecimiento al desarrollo humano, los alimentos que requieren estas residencias estudiantiles de los tres residencias que lo tenemos en el trópico de Cochabamba. En ese marco de coordinación, hermano Mauricio, coordinador de los pueblos indígenas en el trópico de Cochabamba, manifestamos nuestra predisposición y la apertura y la apertura de poder coordinar para planificar acciones futuras que necesitan estos pueblos, pero en el marco de sus políticas de cada gobierno municipal. No podemos desviarnos de eso. Si bien tenemos nuestras costumbres, nuestros usos, pero también la constitución es clara en que con cada uno de nuestros municipios debemos coordinar y por supuesto implementar en los planes del gobierno departamental para una gestión integral, no solamente territorial, también en el tema del desarrollo humano. ¿Qué es tan importante el tema de la educación y el tema de la salud? En ese marco de trabajo coordinado, no solamente tomando en cuenta, son parte, parte de nuestro territorio departamental, nuestros hermanos indígenas. Con todo respeto y cariño lo decimos a ellos, estamos dispuestos a poder coordinar, visitar a las comunidades para planificar poniendo en primeras líneas de acción institucional, sobre todo la educación, la salud, y respetando las culturas que ustedes emprenden en cada una de las regiones. Ahí estamos como autoridades departamentales, acompañado por nuestras autoridades municipales, para seguir apoyando, fortaleciendo la organización que ustedes tienen de acuerdo a sus usos y costumbres. Hoy pueden decir con orgullo, hermanos, tenemos una asambleíza a nivel departamental en la asamblea legislativa departamental que tiene los mismos derechos que los demás. Tienen una asambleísta plurinacional especial, hermano Lildo, con los mismos derechos que puede también tomar la palabra en representación de ustedes. Y hay que destacar esa pluralidad de la nueva constitución política del Estado. antes en la vieja constitución republicana no existían esos derechos, no se respetaron, ni siquiera eran tomados en cuenta. Falta aún profundizar esto, hay que trabajar en eso, en políticas de integración, políticas que debemos tomar en cuenta en todos los rincones. Por eso digo hermano Mauricio, hermana Lucía, hermano Eber, que es importante trabajar de manera conjunta para planificar qué vamos a hacer a partir de ahora en los cinco años. De acuerdo a la constitución, ya estamos ahorita nosotros en trabajos base en el plan territorial de desarrollo integral. Es importante que ustedes también hagan conocer su voz a través de nuestra asambleísta, a través de nuestros caciques, consejeros, porque si no, no vamos a estar en ese plan de desarrollo integral territorialmente, posiblemente vamos a seguir siendo marginados. No es porque la autoridad quiere que en su momento, también nosotros no hemos podido ser partícipes, tal vez. Importante nuestros representantes que estén atentos a las convocatorias de su gobierno municipal y también por el gobierno departamental para incorporar dentro de los planes de desarrollo integral del gobierno departamental y así también en los planes generales del gobierno nacional. Decién, estamos entendiendo seguramente por qué es importante trabajar en la estructura de Estado los tres niveles de gobierno nacional, departamental y municipal y eso también tienen que ir en línea las políticas y programas para fortalecer institucionalmente y apoyar de manera periódica a nuestras organizaciones originarias. Es nuestro deseo hermanos originarios que nos acompañan de los pueblos indígenas de los diferentes consejos para nosotros es una gran alegría de poder reunirnos con ustedes y a conversar así más cercanamente siempre a la cabeza de nuestro gobierno municipal de Villa Tunare, Chimoré y también Puerto Villaruel que aglutinan los tres municipios a los pueblos indígenas. En ese contexto yo quiero agradecerles más bien a ustedes por su presencia sé que han hecho un sacrificio bastante grande de salir desde sus comunidades para recibir estos alimentos secos que van en beneficio a la población estudiantil les invitamos les pedimos a que administren de manera transparente que vayan al destino de los niños quienes estudian en este para que esos jóvenes mañana pasado también sean pues buenas y buenos ciudadanos por supuesto proficanos cochabambinos y bolivianos porque eso es la misión del estado plurinacional que le aumenta la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Sánchez Catacorra. Hermanos representantes de los pueblos indígenas los señores agradezco por su presencia por la inquietud y por esa fuerza institucional que ustedes tienen y la predisposición de trabajar de manera conjunta con su gobierno municipal gobierno departamental y el gobierno nacional también acompañado por nuestras autoridades nacionales departamentales y municipales. Nuevamente hermanos felicidades seguimos con ese mismo firme decisión de poder fortalecer desde los pueblos originarios al gobierno departamental y del gobierno municipal también de la misma forma a nuestras comunidades indígenas originarios de los tres consejos trinitarios yukis y sire estamos contentos convencidos de que son parte parte de nuestro territorio departamental y también tienen los mismos derechos de poder acceder a sus políticas y programas del gobierno departamental hermanos muchas gracias felicidades a cada uno de ustedes siguen liderizando a nuestros hermanos indígenas con esa visión de desarrollo integral de buscar mejores días para todos los pueblos originarios dentro del trópico de Cochabamba por supuesto de nuestro departamento de Cochabamba muchas gracias y felicidades a todos de esa manera ha podido conversar el gobernador Humberto Sánchez es donde como están llevándose y así van a hacer las entregas entrega bueno pues simbólico aquí para todas las comunidades indígenas que se tiene este alimento que están llevándose adelante estos alimentos bueno pues para las comunidades indígenas para las comunidades educativas donde ellos van a poder también los estudiantes aprovechar hacer este tipo de alimentos donde han venido sus representantes de cada sector para poder hacer llevándose adelante este tipo de alimentos bueno en este momento se va a hacer llevar está llevándose está llevándose adelante este va a hacer la entrega va a hacer llevar adelante el compañero para hacer la entrega correspondiente de los alivines correspondientes también en este momento bueno va a hacer la entrega correspondiente de los alivines en este momento que va a realizar en este momento bueno así de esa manera está realizando la entrega simbólica a los encargados al hermano de los indígenas originarios de Ichilo para que pueda el gobernador Ichilo Chimori está realizando en este momento también está viniendo también llevándose adelante llevándose llevándose como siento también por favor está llevándose adelante a la compañera segunda de estos alimentos caciques que nos acompañan a la carpa de día de Coate que va a ser llevándose adelante la entrega simbólica de los productos ya mencionados que hacen la entrega simbólica en este momento que van a ser realizándose en estos momentos ya para todos los estudiantiles de las comunidades indígenas de Ichilo bueno pues así de esa manera se está realizando pues este tipo de entrega de las comunidades indígenas tanto de Ichilo como también San José de Angostas y como también Vía de Coate bueno de esa manera se está realizando la entrega ahora vamos a hacer la entrega correspondiente de las indígenas originarias comunitarias de Vía de Coate también van a hacer la entrega simbólica de las autoridades en este momento el gobernador realiza las entregas correspondientes en este momento que van a ser pues la entrega correspondientes a los diferentes sectores aquí van a ser la entrega correspondiente en este momento ahí tenemos donde el gobernador hace la entrega de los libres secos de las indígenas simbólicas a nuestros representantes de las comunidades para poder llevar adelante llevándose adelante esa comunidad de Sinti donde también va a ser la entrega de las instituciones a realizar pues esta entrega simbólica para todas sus unidades educativas de esa comunidad de Vía de Coate que están pues presentes en este momento que están realizando pues en este momento llevándose adelante como también así de esa manera la realizando pues la entrega de bueno pues de San José de Amorza también del municipio de Vía de Coate de San José bueno pues ya aquí estamos ahí va a ser la entrega por el condiente del hermano Humberto Sánchez gobernador de Roma como tenemos la alcance adelante este tipo de entregas en el día de Roma vamos ya vamos ya comenzamos con compañeros de las comunidades indígenas presentes en este momento como ellos ya manifestaron en el acto agradecidos por esta entrega de parte del gobernador y que no sea la primera ni la última vez esta entrega correspondiente para estos estudiantes de las comunidades indígenas bueno con esto retornamos a este estudio central y con que se haremos con más informaciones a la doctora Mariela Arce de las comunidades gracias